Bueno, ahí sí de que doña Francis me mandó a llamar, va, y aquí hablando con ella, va, del problema de ayer, va, doña Francis, la verdad que yo sí, ignorante de todo lo que estaba pasando, porque, como se llama, ustedes saben, acérquense para acá, así salen, salen los tres, de que, de que la, o sea, así como la hija, pues solo vino nomás a, a trabajar, va, y ahora bien, como te veniste, si no te va a venir a seguir tu marido, va, porque la, la habla que yo no quiero, también problema, va, no, hoy traje mi moto, va, pero ayer no venía en tu moto también, va, pero ayer, ayer no la traje yo, y hoy sí la traje, así, es que ayer, ay, no, ayer la vinieron a dejar, es que ayer, y andaba aquí con su mamá, entonces dejó la moto ahí, donde, no, con la mamá andaba, no, con la mamá andaba, ajá, y ahí había dejado la moto, entonces, que iba a pasar, la lucha, porque, mira, yo la verdad, porque ayer, hasta doña Rita se molestó conmigo, va, porque ahí metió, yo la verdad, que pueden decir las personas que son los cobardes, todo esto, pero yo no voy a pelear por algo que nada que ver, va, va, mucho menos en casa, así como doña Francis dice que yo, yo no hubiera, tronado a los mocos, pero no tampoco, porque ya, acaso es algo mío la lucha para pelearla, pues, no, es que no se trata de pelear, va, se trata de que, de que, de que usted, como lo agarró ahí el hombre, y usted ni siquiera la mano metió, te hubieras defendido, no, lo que pasa es que yo estaba sentado, es que, mira, pues, uno es cierto, uno respeta, va, porque uno respeta, con palabras, se le vino a hablar, pues, uno ahí pone una sustancia y un respeto, es cierto, respeto, pero ya que venga uno a que le metan un cuentazo, bueno, yo soy una, a mí no me gustaría, yo me siento que a nadie, es verdad, no, yo siento que a nadie, pero como dice Alicia, yo entiendo Alicia, va, que, que él, no, va, porque era casagina, va, pero, puchica, yo siempre que no estoy, siempre se hace eso, mi suena es una que ya tiene diabetes, ella no puede resultar con un enojo así, porque eso pasó en el momento que yo me fui a grabar con el hogar, entonces, no es, no es justo, bueno, yo me siento molesta porque no es justo, y otra vez cuando yo me vino a decir que me andaba buscando, como que yo era saber ni qué, usted, doña Francis, y yo cuando vio al hombre, porque ahí estamos suscriptores, en ese encuentro, el hombre tiene una cara mal encarada, y yo, ay, los hartitos, y yo, así va usted, si yo soy, va, y me empieza a decir que, eso, por otro, va, y ayer el problema que hubo, va, yo solo vi que estaban así describiendo, pero yo pensé que desde ayer se iba a largar para su casa, va, entonces, mira, pues, amiga, yo como le estaba diciendo anteriormente a los suscriptores, acerca que, por qué usted viene aquí, hay suscriptores que tal vez me van a juzgar mal o me van a juzgar bien, igual, va, las opiniones siempre son bienvenidas, pero, si yo no fuera su amiga, usted no grabara aquí, va, porque uno le guarda un cariño a usted, pero no por eso va uno también tolerar estas situaciones, va, porque imagínense, que mis cuñados saben de que yo soy la que ando metiendo en estos los del canal, va que ando en este rollo del canal, aquí no más nadie que solo yo, mi suero viene, tiene diabetes, se le altera el azúcar por esta clase de show, imagínense, este problema va a show, le llamo yo, pero es el problema, es el problema, que me vino a hacer un show ese hombre aquí, viene a mi suero, se le anivela la azúcar a saber ni hace cuándo, y va, mire, a la hita, y mira en el video ellos, mi marido sabe, y a mi marido le van a decir, mire, fíjate que fue, porque decía, mira vos que está pasando, mi mamá está enferma, va, por qué vienen a hacer esos escándalos aquí, no, pero mira, pues en ese caso yo, como usted le dijo, si yo tuviera la culpa está bien, ma, pero en ese caso la Alicia tiene la culpa, porque ya no, no nos dijo de que su marido era problemático, pues, va. O sea, mi Alicia no tiene la culpa, porque pongáme lo que ella sí habló, sinceramente, por lo que yo apenas escuché, porque ya iba para afuera, desde que ya le dijo que no vivían juntos, que por qué él venía a hacer eso, ma, pero como el machismo del hombre, que siempre es así, yo no sé por qué los hombres siempre son así, de machistas, que siempre quieren salir, ganando, aunque ellos tengan los errores, siempre quieren quedarse como, pero voy a poner alguna denuncia, ya, pero no le dio ninguna, ningún papel, pongámosle un ejemplo, hay algunos que les dan un papel, donde, ajá, donde cualquier cosa usted la puede andar en su cartera, mire, desde hoy, rega cartera, porque a la hora que él le venga a hacer otro, 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 otro de esos, usted saca y puede llevarlo. Ahora bien, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir, vas a seguir trabajando? ¿O ya no? ¿Qué onda? No hay problema que hubo. Porque mira, pues yo no quiero, las personas piensan que todo esto uno lo hace, que todo, no, la verdad que yo le dije a la idea que venía a trabajar, ese día que fue a la playa, pues ella se puso su, su bikini, su traje de baño. Es que yo no sé por qué lo toman a mal, si todo eso es normal que alguien se bañe en traje de baño, simplemente, pues mira, para mí no es algo normal, simplemente que a veces haremos diferentes gustos, es como el gusto de ellas de ponerse su bikini, y yo no, va yo a mi choro y mi playa la puede ir a bañar a mal. O sea, hay diferentes man, pues sea, cada quien tiene su gusto de ir a la playa, va a refrescarse. Sí, porque mire, en el canal de todos los canales de ponerse su bikini, se va a bañar la gente, no porque tenga bikini, no va a pensar nada. En lo que sí estoy, estoy en contra, y yo se lo dije ayer, incluso, del otro tema, de los niños aquí, que yo pensé que, como ella me dijo que ella traía el chiquillo ya abajo de la ropa, yo pensé que, como se llama, en ese tema, sí, pero en contra, porque ahí estaba mi hijo, se va ahí, pegando los ojotes, va usted. Entonces, en ese tema, porque mi esposa se molestó y me dijo, va, no, es que así no. Y como son los güiros que está así andando, ¿no? Así dicen que detrás iba todo el güiro, mire. Pero mire, pues yo, mira, la lista bien tranquila, como... Pues es que ella es tranquila, que tiene que ver eso con otra cosa. No, porque me imagino que se venía a mi marido, asustado, va, como yo le digo a ella, si le va a estar pegando, pues está fregando, va, ya tiene que... No, porque ella, pues, ya puso la denuncia ahí. Y me imagino que ella se lo hizo saber a... ¿Va, y dónde vivimos? ¿Dónde es? Hasta ahí, si acá está en tope, ya. Va, porque, digamos, digamos así que... No me voy a decir que se va a ir a meter allá, porque ahí entonces sí, allá sí. Si aquí no lo he visto, ya sí lo he visto. No, porque imagínate para ver si las personas llegan a morir. Ay, Alicia, si la cara de maldita que viene de ese hombre, ¿va? Mal encarado, ¿qué hace por decirme a hacerle? Mira, vaya a jugar a mi vida, porque usted no puede salir ahí. ¿Sí, mi amor? Va, pues, por favor, mi cielo. No, pues, por eso... Por eso le estaba diciendo a Alicia, ¿va? De que... No pierdas, o si es ese. De que el problema es este, ¿va? Ahora bien, ¿va? Como le digo a Alicia, si va a seguir trabajando. Yo no quiero problemas con nadie, ¿va? Porque imagínate, va a venir molestando a este señor y cómo se llama. Y dice que yo le toqué las nalgas a Alicia. Sí, es un tiktok. Pero solo le hago así. Pero obviamente no se le... O sea, solo es nomás así que uno hace. Pero no es que uno venga y le agarre las nalgas a Alicia y le van a tocar las nalgas a su nacido. Yo creo que a Alicia no le tocan las nalgas, me metí mi delgazo. ¿Venga, chetada? Vaya. Sí, un tiktok. Aparte es que la mujer quiera que uno le toque las nalgas, está bien. Aparte es que uno venga a la mujer y le diga, ¿Vos, Alicia, no le agarre a uno las nalgas? Pues, amigo, tampoco, ¿va? Pues eso es lo que venía alegando a este muchacho, ¿va? Pero como le digo yo... Pero como se lo dije yo a él, nadie ha tocado nalgas aquí. Solo se hace el mate, pero nada. Nada que ver, muy aparte que la agarraron aquí. Pero nada que ver. Ahí sí, no. Y creo que se ven claros los videos. Sí, el tiktok más y todo, ¿va? Ahora bien, digamos, digamos, Alicia, yo te voy a hacer esta pregunta, disculpa que me meto un poquito más en cuestiones, digamos, personales, ¿va? Pero vos se dejaron porque... ¿Por qué es el otro? No, por tú o vos o como se llama. ¿Se dejaron porque vos le fuiste infiel o por una cosa? ¿Por qué es el otro? Va, porque digamos que sí. Si vos lo engañaste a él, pues ya tiene razón. Él está muy listo, va. No le preguntaría porque imagínate que... Hay parejas que tal vez ya le perdonó que lo engañaron una vez y ya viene la Alicia y ya anda otra vez haciendo lo mismo. O sea, ahí también hay que ponerle también de parte de... Del muchacho. Del muchacho. Ahora, si no es así que la Alicia ya lo dejó por culpa de él, entonces hay que mueran. Lo que sí tienes que traer ahorita a Alicia es, digamos, la orden, la hoja que te dieron, te dan una denuncia ahí para mostrarle la orden del ejército, porque eso sí es... Y cualquier cosa que él se aleje aquí, que la gente aquí, va, o sea... Sí. Digamos, se llama la policía, va. Sí, está abajo. Va, pero yo lo que no quiero mirar vos es problemas, va. Y sí, de que yo voy a pensarlo también, Alicia, tampoco te estoy diciendo vas a trabajar, porque yo también tengo que pensar en mí mismo, va. Y... Y digamos, imagínate viene otra vez y te lo llaman, y me está tortillando y viene y tira todas las tortillas a la mierda, ¿eh? ¿No tienes que pagar? Va, imagínate. ¿Qué pasa principal? Ah. La tenían que pagar, que usted es el principal, le digo que me la tienen que pagar. Pero, ¿por qué yo si yo no tengo nada que ver, pues? Como le digo, o sea, se viene a grabar aquí, se viene a trabajar, va, pero tampoco se viene a hacer vergueos, tampoco se viene aquí a hacer, digamos, mal horas. Es que aquí nosotros estamos tratando a Alicia como que ella fuera de todo culpable, va. Y ella, pues, no es todo culpable, porque creo que ahí está el pensar de cada ser humano, va. O sea, Alicia no es culpable de que él haya vivido, o sea, yo siento que aquí la estamos acostumbrando como que ella fuera culpable de todo, va. Pero no, ahí sí que el pensamiento de cada ser humano es como que viniera ella y él estuviera en el lugar de ella, va. Si ella quiere, le va a hacer un show. Si no, no, ahí sí que el pensamiento de cada ser humano. Pero vos querés seguir trabajando, sí o no? Pues en eso estoy, dijo que seguir trabajando, o ya no, porque sí, yo tampoco me quiero que tengan problemas, ustedes están muy confusos, como ella está diciendo, ¿verdad? Porque realmente yo, como se lo dije, vaya en el claro ayer, y creo que se... Este, pues grabaron, ¿verdad? De que yo no tengo nada que ver ahí, ayer. No puede ver, no está mal. Y él se quedó callado cuando yo le dije eso, sí. Yo se quedó callado. Pero mira, yo te miro que te veo un montón de moritos. No, no. Va, yo, yo te mira, se mira ahí, va. Sí, se mira, pues. Y yo te muero el cielo. Mira, mira, yo, ya, mire. Mira aquí. Gracias, Alicia. Mira, yo le pregunto a ella, va. Porque a Alicia solo se ríe, o sea, está bien, va. Si solo se ríe, por mí no hay ningún problema, pero yo, digamos... No hay nada, son calicias. En este caso, no, chupones, no son porque ahí no se son los chupones. No, pues en este caso, yo le pregunto a Alicia, a ver si vamos a dejar este tema allá, a ver qué dice el pulmón, va, si la dejamos o no, porque la verdad que yo no quiero más problemas para mí, ni más problemas para doña Francis, va. No solo apenas me aceptan aquí, todavía me voy a agachar por algo que no dice, entonces, vamos a ver qué pasa, va.